Se imagina que ya al ser humano no le importan las cosas y uno no puede estar todos los días haciendo esto, pero sí es importante levantar las voces en lo que es defendiendo la libertad, el derecho de expresión y el derecho, derechos humanos que están careciendo mucho en Cuba. Hiciste referencia a la conciencia que se despierte inmediatamente después de tu convocatoria. El presidente de Estados Unidos hace una contundente declaración que denuncia y reclama al gobierno cubano. Efectivamente, no solamente él, la Unión Europea, Joseph Dahl, el jefe del Parlamento allá, dio una muy fuerte, varias fuertes declaraciones en contra. Presidentes de diferentes países de México, de Chile han hablado en contra de lo que ha sucedido. ¿Cómo no vamos a hablar aquí el exilio cubano? Yo como mujer cubana que tengo la oportunidad de hacer algo así, tenía que hacerlo. Para mí, mi conciencia no hubiera estado tranquila viendo esas imágenes, sabiendo que a una que se llamaba Gloria no la dejaron llegar a la marcha porque estaba apoyando a las damas, se la llevaron.